La esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré aunque pases y en abril, si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré aunque pases y en abril, si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo